El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud en Michoacán, Javier Maldonado Torres, afirmó desconocer si realmente hay posibilidad de una cuarta fase de formalización laboral, como lo aseguran integrantes de otros sindicatos. En entrevista, Maldonado Torres explicó que hasta el momento no hay nada oficial respecto a una nueva etapa para regularizar a los trabajadores que restan de este beneficio que ya se dio de 2013 a 2016 en tres etapas. Sin embargo, explicó que tiene conocimiento sobre un exhorto emitido por el diputado federal originario de Sinaloa, Jesús Antonio López Rodríguez, y que realizó ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para la gestión de recursos federales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, posteriormente, ante la Secretaría de Salud, con el fin de que apliquen recursos para dicho procedimiento. Cabe señalar que, en caso de existir recursos para lograr la formalización en la entidad, serían alrededor de 155 millones de pesos. Sin embargo, aún no existe información concreta por parte de la Secretaría de Salud Federal sobre si se hará o no este trámite de homologación en el sector salud michoacano. Con información de Cristian Ruiz, Agencia Cuadratín.